¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Filtro Sepia. Hoy en esta ocasión comenzamos con la saga de... No, es cierto, ya habíamos hablado de X-Men. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Es puro? Pero, es que no siento que... Bueno, no me voy a meter en esa discusión. Pero... X-Men Orígenes Wolverine. ¡Wow! Impresionante. Muchos aplausos hoy. Es por nuestro viaje a... ¿Ah, ya entramos directo a la película? No, 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 o sea, nomás estoy dando contexto. Por el viaje que estamos llevando para hablar de Deadpool 3, que se estrena en algún día. ¿Como en tres semanas? Más o menos. Dos semanas. Pero bueno, la idea es... ¿Algún día de julio, no? ¿Eh? ¿Algún día de julio? La idea es hablar de X-Men Orígenes Wolverine. Y hablaremos otra relacionada también con Deadpool. ¿Quién sabe cuál? Pero les decimos de una vez que ya hablamos de Deadpool 1. ¿Cuál será? ¿Que se pueden esperar? Y pues toca hablar de... Ahorita de X-Men Orígenes Wolverine. Oye, si salimos con Green Lantern me va a dar mucha risa. Pudo haber sido. Pudo haber sido. Se les va, date, date. Este, antes de empezar con X-Men Orígenes Wolverine, no sé si quieran mencionar algo que hayan visto, algo que no han dicho. Quiero mencionar que me llamo Mara Zeta Flores. Ah, es cierto, no los he presentado. A ver, no me presento. Soy anónimo. Estoy aquí con mis compañeros. Abraham. Y Mara Zeta Flores. ¿Y tú eres? Ya había dicho el nombre, yo soy Abraham. Ya había dicho el nombre del programa. Sí. Nos pueden ver en Facebook. Antes, los primeros episodios los llegué a subir en nuestra página de Facebook. Ah, sí, sí, sí me acuerdo. Pero era mucho pedo, es muy difícil subir en Facebook. Y dicen que monetiza más chido Facebook. Dicen que sí, por eso no empecé a subir ahí, pero me tardaba mucho. ¿Quieren que lo suba a Facebook también? Díganme. Tal vez me pueda comprometer a eso. Avísenme si quieren que suba los episodios a Facebook. O sea, a lo mejor hay alguien que genuinamente disfruto más de Facebook. Por el momento ya reactivo a ver nuestra página. Ya estoy empezando a subir los Reels también ahí. También les pongo de que el episodio de la semana, la miniatura, por si la quieren ver en mejor calidad. Que por cierto, ahora ahorita se está rifando con las miniaturas. Porque estamos probando una nueva modalidad de ver qué miniatura les gusta más. Qué les llama más la atención. Entonces se está rifando de haciendo tres miniaturas por episodio. Digo, no sé si la seguía haciendo, pero ya lo hizo una vez. Lo hizo una vez. Ajá. Va ganando mi favorito. Ahorita te muestro las estadísticas. Ah, ¿sí hay estadísticas? Sí. Pero muchas gracias, hermano. Le dije, mira, si algún día tienes más de una idea de miniatura, puedes intentarlo. Dijo, no, lo voy a hacer. Hizo dos, tres miniaturas. Y yo, wow, wow. Este, pero sí. Este, bueno. Yo vi Bad Boys. Ok. ¿Qué te pareció? Para, si es su primera vez con nosotros, nada más para que sepan, este, el primer bloque lo usamos para hablar de películas que hemos estado viendo. A veces noticias. A veces noticias desactualizadísimas, pero noticias en fin y cosas así. Porque grabamos con antelación estos episodios. Sí, o sea, sí, miren, yo las últimas tres semanas he traído el pelo lacio, o sea, es el mismo día, amistades. Este cabello sigue siendo el mismo día. Y el fondo también. El foro C lo seguimos. Va a ser todo. Durante cuatro episodios vamos a estar usando el foro C. Esperemos que ya para Deadpool 3 regresemos al foro A. Al foro A. Con los virus, porque se viene Paul McCartney, y... Tenemos que estar ahí, como que esté, cubriendo el evento, ¿no? Exacto, entonces, nosotros los mayores fans de Paul McCartney. Y Paul Mezcal. Y Paul Mezcal. No, ese solo es álbum. Que va a también... ¿Andis va a ser Paul McCartney? No sé, va a ser uno de ellos, pero no sé quién, no me acuerdo quién iba a ser. ¿Va a interpretar a un virus? Ajá. Veamos. Paul Mezcal. Era él, Barry Coyegan, sí, y otros dos. Hablando de que salió en el video musical de su hermosísima novia, Sabrina Carpenter, en el video. Please, please, please. ¡Wey! Nunca lo había visto tan sexy en la vida y está de que... Se ven increíbles juntos. Por favor, cásense y vivan juntos por siempre felices. Se va a venir en coluna, creo. ¿En serio? Creo. No, creo que no, porque hubiera visto a alguien chido. En el cartel, no sé. No, bueno, ojalá sí. Este... No te confirmo. Ven al, ven al, ven al, ven al Pal Norte, Sabrina. Acá también, acá está muy chido. Este, pero sí. Ah, no, no va a venir. No, ya, no, no viene. Sí, me hubiera enterado. Siento que lo hubiera leído en esa edad. Ah, mira, Sabrina Carpenter. Pero sí, sí, sí. Me gustó mucho su video musical de Príncipe. Está muy padre. Está muy padre. Está muy padre. Está buena la canción. Sí. Qué bueno que contrataste a tu novio, amistad. Qué bueno. Lo hicieron muy bien juntos. ¿La verdad ha cobrado? Yo creo que sí. Para, pues, para tener como que todo, sabes, como en orden. Todo bien. Algo simbólico. Además de que, o sea, lo amenaza la misma canción, ¿no? Entonces, este, pues, este, digo, no veo nada de malo que haya cobrado algo simbólico. Ah, no, no viene. No, digo que no. ¿Pero sí sabes quién viene? Saint Vincent. Viene Paul McCartney. Ah, sí, es cierto, sí viene Saint Vincent. Y dije, Abraham estará feliz. Excepto porque no creo que vaya, porque no iría solo por Saint Vincent. Pero yo la viste en persona, ¿no? No. Ah, pensé que sí. Pues, vino al live out de no me acuerdo qué año, pero yo todavía no la escuchaba. Ah. Así pasa a veces. Sí, no era tu momento. Ya te tocará. Bueno. Yo estaba mencionando lo que vi va a todos. ¿Cuál es? Ah. Yo sé que es muy relevante, pero mínimo quería mencionarlo. Ajá, claro. ¿Qué te pareció? Ah, sí, yo sí te pregunto. Es una película. Oye, pero ese plano estaba muy chido. Ese donde Will Smith estaba... Ah, el que sí, el que estaban sacando enredas. ¿Porque estaba muy chido? Sí, estaba bueno. De que era él grabando en primera persona, este, de, ¿cómo se llama? Apuntando con su pistolita. Y luego cambiaba la cámara y lo grababa él. No fue, no fue, no fue una total pérdida de tiempo. Así la califico. Yo cuando vi que... Y sale el tipo ese de TikTok, ¿qué le hace? Ah, ese sí, ese qué. Sí, ese qué. No estoy en ese lado. Es como uno de los tiktokers más. Sí, yo tampoco, pero... Más grandes de TikTok solamente porque hace. Y ya. Ok. Y sale en la película. Ajá, haciendo... Ajá, literal. Es todo lo que hace. Yo, yo cuando vi la película anunciada dije... Ay, ya, ya Will le fue con su amigo chulo y le dijo, hazme el paro. Necesito regresar, por favor, hazme el paro. Y le está yendo bien en la película. ¡Qué bueno! Como que a la gente no le importó la cachetada. A mí sí. Y por eso no has ido a verla. Creo que tienes mechado aquí. ¿Aca? Del otro lado. La voy a checar, gracias. Pero... No, que no la había ido a ver por esa, pero no sé, como que está raro. Después de la cachetada lo siento como raro. Ya no ves igual a Will Smith. No. ¿Quién piensa que no? Pues no, ajá. Como persona no lo veo igual. Este... Pero siento que no me... Como... O sea, se puede separar. Dependiendo de qué hace el artista. Pero pudo no haber pasado de la cachetada y como quiera probablemente no la hubiera ido a ver. Ajá. Sí, no cambié nada. La verdad es que no cambié nada. No, creo que la cachetada no influye. Pero... O sea, yo creo que ya esperemos que haya aprendido de sus acciones, de lo que hizo. Y es como que, güey, tranquilo. Manejo de ira, psicólogo. Habla con tu esposa. Ajá. Pero sí, o sea, no sé, como que no le sigo tanto el pie a Bad Boys. O sea, no estoy aún en Bad Boys 4. No recuerdo haber visto ni una, la verdad, completa. Yo sí vi una, la una y la dos, creo. O sea, no me acuerdo si me llevaron al cine a ver de la dos o algo así. Creo que ya nomás vi la anterior y ya está. Tampoco, es como que son películas que me encantan y nada. Ajá. Pero bueno, de noticias que no hemos mencionado, hablando de Boys. The Boys. Exacto, The Boys. No, no, todavía, no sé si para este punto en que salió el episodio y ya vi la temporada, porque en este punto en que estamos grabando no he visto ningún episodio. La verdad yo estaba muy metida en mi era Bridgerton, que era de no tengo, no tengo ganas de ver a los chicos. Yo ahorita tengo ganas de ver cosas fluffy, bonitas y brillantes. De chicas, no de chicos. Dios mío, no tiene genero Bridgerton. Perdón, de todos. Es de todes, este, de todos los que tienen un corazón sensible y que quieren cosas de regencia y así. Este, pero, pero no sé cómo ha estado la recepción, creo que por ahí he oído que no tan bueno. Los primeros episodios, o sea, no es que no sean buenos, sino que siento que empezaron un poquito flojos, pero ya se está poniendo muy buenas. Me están gustando mucho los últimos episodios, se está poniendo muy buena la serie. Yo no he empezado a ver la nota. Pero igual, igual creo que en general están buenos todos los episodios desde el primero. Sí, o sea, como quiera, ya cuando dije, todavía no estoy en humor, dije, ah, pues ahora me voy a esperar a que termine la temporada y la voy a ver de golpe. Sí, ya a mi ritmo. Lo que sí es que también ya se anunció que solo van a ser cinco temporadas de The Boys. Yo, bendito Dios, gracias por escucharme, porque, digo. Eso es muy bueno, la verdad. Sí, 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 o sea, alargar una historia como esta, más de cinco temporadas, ahí va a ser todo un desastre. Qué bueno que lo siguen manejando bien, entonces continúen así, y qué emoción para el próximo año que se venga al final. Ahora sí, iba a decir, también ya empezó la nueva temporada de House of the Dragon. Ah, sí, tú eres de esos. Sí, también de The Boys y de estos. No, 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 es que cuando se acabó Bridgerton y estaba aquí, ah, no, no, y luego empezaron los de House of the Dragon, de que cosa negra, que cosa roja, y yo, ay, shh. House of the Dragon. ¿Yo sigo en mis vibes, Bridgerton? No, no he empezado a ver la nueva temporada de House of the Dragon. Ah, ok. Me estoy esperando que avance tantitos episodios y lo voy a ver. Para gozarlos, de verdad. Sí, pero pues, ya veremos. Según yo sí está chida, sí le está gustando a la gente. Y, bueno, también he visto Inmaculade, Inmaculada. Inmaculada con... Con Sidney Sweeney. ¿Qué tal? Me recordó mucho, mucho a las películas. Para empezar, la película creo que está grabada en Italia, o como que se sitúa en Italia. Ok, muy católica. Y me recordó bastante a las películas italianas, como de los setentos, más o menos. Ok. Pero sí, o sea, la estaba viendo y decía yo, es que sí está como una película italiana. O sea, pero chido. Sí, me gustó. Estaba buena. Sí, siento que... Yo pensé que era de terror, terror, pero... Da risa. Sentí que era más... Sí. ¿En serio? Comedia romántica. No, sí, sí, es como de suspenso. Ok, ok. Pero así, terror, así, no la sentí tanto, sentí que era más de suspenso. Me contaron la historia de esa película y se me hizo como que muy interesante. Sí, está, está buena. La vi el día de las elecciones, porque fui a votar. Y fui a después a Cinemex con... A ver si así baja, ¿no? De acuerdo al frente. Vamos a ver si sí. Y le dices al de Cinemex así, pa. En la cara. En la frente, pa. Ay, el chico de Cinemex, de mañana voy a renunciar. Te ha llevado varios así, todo manchado aquí. Pobrecito. Vayan a votar, vayan a votar. En tres años. En las que vengan, en las que vengan. O en su país. Sí, en Estados Unidos ya se registraron para votar. No sé cuándo votan, pero tienen que registrarse, regístrense. Qué difícil, ¿no? O sea, bueno. Están, la tienen difícil, están entre un abuelito o un abuelito. Güey, qué pedo. O sea, ya no se alcanzaron en locura. Uno que se queda ido y otro que estuvo en la cárcel. ¿Qué está pasando con el mundo, no? Ay, no. Qué horrible. Ya, por favor, no podemos tener candidatos razonables. Todos en todo el mundo. Pero bueno. Este, también algo que quería mencionar es que salió el tráiler de Paddington 3. Qué emocionante. ¿Se lo viste? ¿Se lo terminaste viendo? Creo que sí, sí, sí la vi. Cambiaron a Doña Paddington. Cambiaron a Doña Paddington. A la señora de forma del agua. Sí, no me había dado cuenta hasta que lo dijiste. Creo que ya lo había dicho yo cuando alguna vez mencionamos a Paddington. Que yo se lo había visto porque me gusta mucho... Paddington, el deporte. Sí. Este, me gusta mucho el trabajo de Sally Hawkins. Sí. Y aunque me dijeran, por ella vi la 1 y dije, algún día veré la 2 y ahora ya es como que me digan, ¿ya no va a salir? Ay, pero tienes que ver las dos, es mejor que el Cidadón O'Brien, Abraham. El Cidadón O'Brien. Es la película favorita de Nicolás. No, no es cierto, de Pedro Pascal. Es la película favorita de Pedro Pascal. Algún día la veré, no estoy peleando con ella ni nada. No, yo generalmente sí. No estoy cerrada la idea. Generalmente yo vi Paddington 2 sin saber todo el mame y yo sí terminé enamorada. Que te envié el mensaje de que... Yo vi la 1, me gustó, se me hizo bien. Y la 2, la vi, pero me acuerdo que cuando la vi era con unos amigos. Y ese día como que me dio el estómago y pasé como 30 minutos en el baño. Los mejores 30 minutos. Así que no podría juzgar a las dos bien. Hay que juntarnos a ver. Hay que juntarnos a ver. Y vemos American Pie, vemos Paddington 2. Pura película chida. Pura película chida. Este, y otra última noticia nada más porque sí. ¿Es que la verdad cuál es? Es Wolverine. Todavía nos queda una episodio más para grabar. No, 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 no. Este, rápidamente nada más quería mencionar que Star Plus, la plataforma individual, ya no existe en México. No sé en qué otras partes de la latinoamericana era igual. Este, de que teníamos separados Disney Plus y Star Plus. Y ahora ya hicieron lo razonable y metieron Star Plus dentro de Disney Plus. Y yo con razón ya había visto los memes de que, de que ahora está, ¿cómo se llama? Hermosas Criaturas en, en, ajá, que estaba en Disney Plus. Sí, dije, no, este es otro tipo de princesa. Ay, mi papallita. Este, pero sí, ya, ya van a estar juntitos. Y la verdad, se me había olvidado decirles mi conteo de HBO Max. Pero no hay como un filtro ni nada, o sea. Sí, ya, o sea, cuando me volvió a meter, me preguntó, ¿qué edad tienes? Y yo, más de 18. Y este, y me dijo, está bien, puedes ver todo. O sea, puedes ponerle el control parental. Y dice, lo mismo que Netflix, lo mismo que cualquier otra plataforma. ¿Sabes? Es la misma gata. La misma. Bueno. Digo, pues las de Deadpool estaban en Disney, no estaban en Star Plus. Fíjate, fíjate nada más. Pero, sí, este, yo cuento, este, la, o sea, voy, tengo un registro de las películas que he visto, dónde las vi, con quién las vi. Y, pues, ese registro lo empecé antes de tener HBO Max. Y, pues, la plataforma, antes de que se convirtieran más, llegué a ver 86 películas ahí. Y también tengo mi registro de la cantidad de películas que vi en Star Plus, fueron 36 películas. Entonces, pues, 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 me dieron un buen servicio para mí. Pero Star Plus estaba muy difícil, porque era, casi todo lo que hablábamos era de Disney Plus. De hecho, casi todo lo que hablamos esta semana es de Disney Plus, ¿no? Excepto American Pie. Sí. Vendimos nuestra arma a Disney, ¿y en qué momento pasó? Así pasa a veces. Así pasa. Pero, bueno, eso era lo que quería decir. Tenemos que consumir. Y, sí, espero que Disney me pague por consumirlo algún día. Porque, tal vez, estoy planeando volver a esos parques. Y barato muestras Disney, ¿eh? Espero algún día me guste Disney así, que me sienta... Es que si vas a los parques, conmigo, con Arol, es una experiencia diferente. Espero algún día me guste Disney. Esperaba que dijeras, espero algún día ir con ustedes. Manifiesta eso. Pero, bueno, ya veremos. Di, espero algún día ir con ustedes. No significa que vayas a ir... O sea, no es una afirmación, Di. Espero algún día poder ir con ustedes. Es que, ¿cómo se dice yo? No digo nada. Mira, si Aarón pudo manifestar casi 20 mil seguidores en TikTok... Que ya llegamos, muchas gracias. Seguramente. Seguramente sí, a lo mejor. Ojalá que sí. Mira, yo estoy confiando en que mis antidepresivos otra vez están funcionando. Entonces, otra vez voy a tener ganas de hacer TikToks. Entonces, otra vez van a subir los números. ¿Nos faltan como que dos mil? Sí. Mira, mientras los antidepresivos me estén dando, yo la puedo dar. Échenle ganas antidepresivos. Este, pero sí, gracias por la manifestación, Aarón. Llegamos a la meta. No sé si o así. En lo cual... O así, o así, o así, o así. Estamos haciendo corazones. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más quieren hablar? Yo en cuanto a películas que he visto, es todo por el momento. Sí, yo creo que sí. A ver si quieren entrar a lo jugoso. ¿Qué te pareció, Maxi? Te lo digo después, después. En el otro capítulo. Después, después. En otra ocasión. En su capítulo, ¿qué tal? Yo creo que sí, todavía no lo tengo en el calendario. Pero deberíamos hacer el episodio de Maxi, a menos de que pase algo que realmente está aburridísima. No creo. Yo creo que para el 9 de agosto hablamos de Maxi, ¿les parece? Va. Ahí. Es una cita para todos. A mí me parece bien. Ok, muy bien. Bueno, ¿ya no tiene nada? No. Vamos a hablar algo así de... Como diría Hugh Jackman en Una noche en el Museo 13. ¿En serio? Sí. No sabía que salían. Sí. Hay una escena donde están como en una persecución y luego pasan como por un teatro y está Hugh Jackman mandando como que una obra, no sé si es Hamlet o algo así, no sé. Y luego como que los interrumpen y Hugh Jackman les dice de que, ¡atrás! O, miren lo que haré y lo lancé. Pero no saca nada. Y luego dicen, ¡ay, Hugh Jackman! La única escena buena de Una noche en el Museo 13, que se me da bastante risa eso. ¿Entonces si viste Una noche en el Museo 13? No, creo que una vez 10 o sea. Ah, ok, ok. Pero se sabe, se sabe todo el contexto. Ah, ok, ok, ok. Bueno, vamos a hablar de X-Men Orígenes Wolverine, dirigida por Gavin Hood. Que si me preguntan qué han hecho, nada relevante. Sí, realmente nada relevante. Tengo una duda ligerísima, ahorita que dijiste Origins. Que no había un proyecto de hacer mucho. Para eso iba. Cuando salía esa película sí se tenían como planeados. Por eso se llama X-Men Origins, porque se tenía planeado una serie de películas de X-Men Origins. Creo que la que se tenía rumoreada después de este iba a ser X-Men Origins Magneto. Ah. Que es una muy buena idea. Pero si vemos cómo trataron a su personaje de que estrella a su mejor personaje. No te imaginas cómo iban a tratar a otros personajes menores o secundarios. Pero bueno, X-Men Origins Wolverine del 2009. Inició después de que sacaron X-Men 3. Iba a ser de que ahora qué hacemos, ¿no? Sí, ya acabamos una trilogía. Ya no podemos hacer una cuarta película, porque va en contra de las leyes de la naturaleza. Vamos a hacer una precuela. Y esta película básicamente nos cuenta... Iba a decir los orígenes, pero no es cierto. No hay ningún origen aquí sobre Wolverine. Nos cuenta una aventura de Wolverine. Sí. Una aventura de Wolverine. Ajá. Y cómo le inyectan el... Adamantium. El... ¿Sí es Adamantium o es Vibranium? No, es Adamantium. Sí, sí, sí. Es que el Vibranium es el de... Ah, es el del... Es que no sé por qué en esta película dicen que encontraron el Adamantium de una roca que cayó del espacio. Ajá. Cuando ese es el origen del Vibranium. Ah. El Adamantium, según yo, solo es un... O sea, en los cómics es como un metal que crearon los mismos humanos. Ajá. Por alguna razón aquí le dieron al Adamantium el origen del Vibranium. Pero, ¿y el... ¿Qué no el Vibranium? ¿Qué no la tierra de Wakanda está llena de Vibranium? Ajá, y en Black Panther sí te dicen que cayó un meterito llena de Vibranium en Wakanda y ahí fue donde se fundó Wakanda. Ah. Wakanda Forever. Pero bueno, esta película nos muestra los orígenes de Wolverine. Y pues ya, no, o sea, en cuanto a plotes, básicamente eso. Sí. No tiene historia esta película, es como... Sí, o sea, yo empecé la película y le dije, Aaron, pensé que me iban a contar el origen de por qué se le salen los huesitos, ¿qué pasó? O sea, brincamos de... No, o sea, una película para que te cuente los orígenes o algo, debería contarte que cómo llegó ese personaje a ser como es. Ajá. Pero no, aquí solo... Solo te sale de niño, que por cierto, me da mucha risa que los papás sean Hugh Jackman y el otro sujeto. En la primera escena sí es Hugh Jackman, ¿no? No, ¿sí? ¿Según... ¿Sí? Sí, según yo sí. O sea, porque sí, el otro sí es el Sabertooth, el que hace padre de Wolverine, ¿no? Sí, ¿no? Según yo sí. No sé, según yo no. Según yo no... Lo voy a chequear mientras sigues. Del otro tipo sí estaba seguro, pero de Hugh Jackman, ¿o consiguieron a alguien muy parecido? O sí era él, pero maquillado. ¿Era muy parecido? Güey, es que... Volvemos a lo mismo que yo no soy bueno con rostros faciales. Bueno, X. Este, al principio... X... Te dicen que su papá no es su papá, sino que es el otro sujeto y lo asesina y se va corriendo y luego ya vemos cómo pasan los años y vemos la mejor secuencia de la película. Pero, o sea, ese es el problema, se brinca todo eso y eso desde... Es lo que te decía, es lo mejor de la película, lo vemos a él y su hermano de que batallar en guerras, lo vemos de que no sé qué guerras sean, me dijeron que la primera y segunda guerra mundial, una de los mil ochocientos, dice que todo esto es lo más interesante de la película y nomás viene en un montaje. Pero luego, dices lo de los papás y dices, ah, ok, le vamos a poner una marquita aquí y lo vamos a retomar después y vamos a hablar de esto. Güey, no. No. Solo... No, es para decirte que era... Es que sí es hermano del... del otro niño que tenía... Sus garritas. ¿Cómo se dice que eso se llama? Sí, 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 sí. ¿Le podemos decir dientitos? Ah, que por cierto, en esa película Wolverine se llama Jimmy. ¿Por qué? O sea, es que son tantas preguntas que se debieron haber respondido en una película... De hecho, yo estaba tratando de buscar videos y documentales. Sí, este es Hugh Jackman, ¿verdad? Sí, sí, es Hugh Jackman. Sí, o sea, se me hace muy chistoso que los... O sea, también sale ahorita el que es el verdadero padre y es el otro actor. No, no, no. Ay. Te lo voy a checar. No, es que ahí no se parece a Hugh Jackman. Es que había partes donde sí se parecía. Pero no es verdad. Sí, o sea, al principio sí, pero no es... No, pero ahí se parece a otro actor. Te lo voy a buscar. Esto es muy confuso. Y se vuelve más confuso. Yo estaba tratando de buscar como, o sea, documentales. Bueno, no documentales, pero sí de que videos que me dieran más contexto para ver de que... Cosas a través... Y encontré una historia, pero que no tiene que ver tanto con la película, sino con una cosa externa. Pero como quiero, lo voy a compartir porque está muy interesante. Pero no encontré mucha información. Es como que, pues sí, no hay, a nadie le interesa esta película. Nadie la vio y a nadie le importó realmente. Gente, ese cuestiono. Honestamente, uno de los datos más interesantes ya lo hicimos en un TikTok hace mucho. El de que se lanzaron pirata la película. Ah, traigo, traigo sobre eso. Muy bien. Ya teníamos un TikTok, pero lo vamos a repetir. Este, y sí, o sea, a nadie le importa. Pero también el hecho de que Sabertooth es su hermano no es nada de los cómics. O sea, ni siquiera en las mismas películas de X-Men, en X-Men 1 aparece Sabertooth y es de que otro personaje completamente diferente del que vemos aquí. Y en teoría esto es una precuela. Es que no lo había pensado, pero sí es cierto. O sea, sí me hubiera gustado mejor ver en la película de los orígenes de Wolverine toda esa secuencia. A lo mejor un poco de lo de niño. Y luego las secuencias. Y luego las secuencias. Como iba a repetir cada batalla, cada guerra. Ajá, las guerras antes de ser Wolverine tal cual. O sea, y punto de que tal vez lo de las guerras no me van a contar tanto más que este, cómo estaba endureciendo su corazón y lo que quieras. Pero, filmicamente, cinematográficamente, estaban más ciegos de retratar que lo que retrataron al final. Sí. O sea, al final te hicieron tu historia genérica de amor perdido y de globo solitario. Y dices, sí, ya sabemos eso. Que así de venganza. O sea, es que estaba rara. Sí, o sea. Es que, es que, es que yo no puedo creer que la vi por segunda vez. Yo la estaba viendo y dije, no puedo hacer, yo había visto la película. Yo me confundí un poco. ¿Él cree que la secuestraron o que la mataron? Que la mataron. Ah, ok. Lo cual se me hace muy curioso porque dices, ¿qué no la levantaste y la llevaste a una tumba o a cremar o algo? ¿La dejaste ahí en el bosque tirada? ¿Qué? Creo que sí la dejó ahí en el bosque tirada. Entonces no la amabas. Disculpa, pero no la amabas. Tenías que haber hecho un huequito en la tierra y luego la metías ahí, le ponías la tierrita arriba y ponías una crucecita de maderas o unas rocas. ¿Qué pensaban los malos? O sea, que no la iban a enterrar o algo. Ajá. Pensaron bien, la verdad. ¿Por qué no la enterró? Pero. Pero continúe. Quiero mencionar que esta película es de las películas más cool que he visto en mi vida. Que intentan ser cool. No, no, no. Bueno, sí lo es. Nunca la había visto yo. Realmente nunca la había visto y ya me sentí a verla completa y dije, es cool. Qué cool todo en esta película. O sea, tiene todos los elementos cool, ¿no? Gabardinas, chaquetas de cuero. Explosiones. Explosiones. Tank tops. Motocicletas. Hombres que caminan lejos de la explosión sin mirar atrás. Un Deadpool. Pechos de hombre. Will I am. Will I am. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Este, cameos. Uno. Ah, sí. Este. Solo el profesor Javier aquí. Ah, sí, cierto. Le dijeron que ya entré tanto en el mundo de Star Wars que se me hizo raro ver esa escena donde sale Patrick Stewart y que no haya sido reemplazado por McAvoy. Dije, siento que es más la era de McAvoy que la de Patrick Stewart. ¿Cómo no me lo cambiaron digitalmente? No lo entiendo. O sea, esto está arruinando mi continuidad, ¿sabes? Sí, debe haber aparecido McAvoy. Ajá, yo de... Me arruinaste la película, Stuart. Podrían hacerlo. Deberían. Pero como dijeron, pareciera que nadie le importa. No, nadie le importa. Ahora a mí me importa, ¿ok? Después del día de hoy ya no me va a importar, pero en este momento a mí me importa. Van a decir, vamos a contratar a McAvoy para que venga hasta acá a grabar solo ese pedazo. Pero le estaba castillado todavía a McAvoy. Por eso, por eso. O sea, para regrabar la escena. O sea, para ponerle su cabeza digitalmente. En CGI. Se puede. Star Wars lo ha hecho como 20 veces. Ustedes lo pueden hacer. Digo, casi siempre lo hacen en forma de fantasma, pero se puede. Este... ¿Y quitará Deadpool? No, eso ya lo hizo Deadpool. Ah, sí, es cierto. Pero... Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso. Pero sí es demasiado cool. Inclusive, ¿tu personaje favorito te lo hace saber? ¿Huele bien? Sí. Bueno, regresamos. Y estábamos hablando de tu personaje favorito. Estábamos hablando de tu Blackpink favorita. Sí. Nos fuimos a comer y estábamos discutiendo qué Blackpink éramos. Vamos, Aarón es Lisa, yo soy Rosé y Abraham acaba de descubrir que es Jizu. Nada de... Bueno. Está bien. Está bien. Cada quien tiene la suya. Estábamos hablando de Wolverine con Gambito. Cuando Will.i.am llegan... Porque para empezar, la historia de la película es... Stryker, que es como el malo, quiere hacer un arma mutante muy acá, muy genial. ¿Para qué? No me acuerdo para qué. Supongo que quiere matar mutantes, ¿no? Muy probablemente... Los estaba cazando, creo. Los estaba cazando para poder hacer un arma. Lo mismo de todas las películas. Sí. Sí, porque creo que para eso estaban matando los... Y estaban consiguiendo los poderes de varios mutantes. Para ponérselos todos a Wade Wilson. Entonces, para eso, Wolverine debía descubrir quién estaba... No, Wolverine no quería hacer nada. No. No, realmente no. Lo más es que quería venganza, ¿no? Sí, porque lo forzaron. Lo cual era muy obvio, Wolverine. Me arriesgó que aquí usan el tropo ese de que Wolverine tiene una esposa. Y luego... Porque salió de que Wolverine la estaba viviendo tranquilamente con su esposa, ¿no? Y yo estaba pensando porque le mandé un mensaje a Mara de que... Solo hay una de tres. Número uno, la matan los malos. Número dos, Wolverine la asesina. ¿Por qué pensé esto? Porque hay una escena donde despiertan y ella tiene como que un corte. Y pues dije, ah, pues a lo mejor esto es un set-up para algo, ¿no? De que a lo mejor Wolverine despierta y ve que nomás está muerta. Y dice, oh, no, ¿qué dice? O número tres, ella trabaja para el gobierno o para los malos. De alguna manera ella está haciendo como... ¿Cómo se llama? Sí, como trabajo en cubierto. Ajá. Y bueno, la matan y dije, ah, es eso. Pero luego al final fueron dos opciones. Ella estaba trabajando para los malos y dije, wow. Uy, pero la verdad, o sea, viéndola dije, no, pues es que obviamente falta algo porque se ve cuando ella usa sus poderes de usar la fuerza, así como en el episodio otro. Que se lo hizo un tipo, ¿no? Sí. Ajá, ¿qué dices? Pero yo pensé, o sea, nomás por cómo es la película de que viene un idiota, pensé que nomás estaba como esa escena porque sí. Como haciendo poder de convencimiento de mujer y ya. Ajá. Ajá. Claro, como las mujeres. Como literalmente lo dice, dije, pues es que esta escena no tiene ni punto en la película. Pero se ve bien sospechoso de, nos vas a dejar. Pero ya hasta, hasta él se, hasta él se da cuenta, ¿no? Como que la volteaba y así como que raro estuvo. Ajá. Sí, es de todos lo vimos, todos lo vimos. Nomás yo lo vio. Sí, no pasaron, se sorprendió al final. Pero o sea, sí, me dio mucha risa que se muere y dije, ah, pues yo se murió, ¿no? O sea, esto es la, la refrigeraron, como dicen por ahí, ¿no? Y luego al final nomás regresa y dije, ah, mira, regreso. No, a mí, pudo haber sido también la opción dos, ¿cuál era la dos? Que Wolverine la asesinaba en sus sueños. Es que se hubiera estado muy padre, pero luego no hubiera tenido un desorden de ganancia ese es el problema. Pero, es mi opción favorita, fíjate, que la hubieran matado. Pues es la más interesante. Sí, es la más interesante. Pero mira de qué película estamos hablando. De la película la más cool de todos los tiempos. ¡Cool! Oye, tiene un cast padre, sale Wolverine, sale Ryan Reynolds. Will I Am. El tipo ese que se apareció en Navigail y que también apareció en otra película extraña. Ah, sí, el que hizo el blog. ¿Cómo es eso? De blog, que me daría eso porque ni siquiera es como que el personaje de los cómics. Según yo, los cómics de blog, no me voy a meter en si en los cómics es o no es ofensivo porque no tengo idea cómo sea el personaje. Pero aquí, o sea, según yo, en los cómics sí tiene como que esa forma física. Y aquí nomás es porque se dejó caer el vato. Sí, aquí fue como de que estoy viendo su gordofobia a kilómetros, por favor. Aquí fue nomás como que, no, pues, comí mucho y así me puse. Es como que... Sale comiendo. Ajá. Y los comentarios que le hacen golpering. No, 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 está bien, está bien. Pero no le dijo blog, le dijo pop. Ah, cierto. ¿Qué mudo me dejó esto? Es igual, Benny. Ay, shush. Pero, es que sí, o sea, yo generalmente estaba muy confundida cuando me lo dijiste. Yo, yo honestamente la estaba disfrutando mucho. No tienes ni idea de cuánto la estaba disfrutando. La gozó un buen. Nunca la había visto y dije, ¿por qué no había visto esto antes? Es, es, es una joya esta película. La quiero ver de nuevo así con, con gente porque... Con todos mis amigos. Ajá, porque sí está muy disfrutable, o sea. Estaba de esa cura. Cuando me enviaste el mensaje de que puede ser una de estas tres opciones, yo estaba de, pero es la A, ¿no? O sea, le matan a la esposa. Yo no sabía cómo sabía esa información. Yo pensaba que eso se sabía en general. Pero al final resultó ser que ya la vi. O sea, es que es lo que me sigue sorprendiendo. Que sí vi esta película y decidí olvidarla por mi bienestar. Y le desearon, de seguro cuando la vi, dije, jamás la voy a volver a ver en mi vida. Y aquí estoy, habiéndola visto por segundo. Y digo, está bien, porque siento que sí me está preparando para Deadpool 3. Espero que haya referencias a esto. Mi idea era hablar de la de Wolverine Inmortal, porque sí me gusta más esa película. Obviamente también Logan. Logan es como la mejor cosa jamás he visto. De los X-Men es otra cosa. Pero en cuanto a esas películas, me gusta mucho más Wolverine Inmortal, pero sí tiene mucho más sentido que hablemos de orígenes porque sale de Deadpool. Ajá, o sea, es literal para eso. Y aparte es la primera. Si vamos a hablar de Inmortal, ya será después. ¿Y cómo pensabas tú que la otra era mejor si nunca habías visto esta joyita? ¿Cuál era tu criterio? ¿La ignorancia? No, tiene mucha razón. Gracias, gracias. Pero sí, o sea, está tan cool que la película empieza, arranca de que después de lo del flashback y todo eso, vemos la primera misión de este equipo de héroes, ¿no? Que se forman así como los indestructibles, bien asignados en la pantalla. Que me consterno demasiado que uno de ellos fuera el que estuviera piloteando el avión. ¿Por qué no contrataron a alguien que lo piloteara? O sea... Porque son muy cool. Es decir, aterrízalo y le da... Lo aterrízalo. Y ya debo hablar contra todo, ¿no? Pero sí. Ellos pueden hacer su propio trabajo. Sí. Está bien. O sea, le decía, Mara, siento que esta película la hizo como un adolescente de 15 años que dijo de que todo esto es muy cool. Ajá. Wolverine va a usar de que sin mangas. Este tipo para entrar a la base se va a echar un mortal. Sí. Y va a disparar a todos lados así. Deadpool va a hacer este movimiento con las katanas. Y va a decir comentarios bien cool y irreverentes. Y le van a decir de que... Cállate. Tienes una bocota, cállate. Y dice, oh, lo dijeron. Entiendo esa referencia porque ya vi otra película que sí fue buena. Y te das cuenta de que, o sea, le tiraban mucho a Ryan Reynolds por esta película de que en su tiempo, y es como que, no, Ryan Reynolds no tuvo la culpa de esto. Porque es que... Él literalmente nada más estaba parado ahí diciendo cosas. Ajá. Es que porque siempre le quieren echar la culpa al actor. Al actor, ajá. O sea, ¿en serio creen que el actor toma sus propias decisiones? ¿En serio creen que el actor dice, yo quiero hacer ese papel? En especial cuando eres chiquito y Ryan Reynolds era chiquito en ese tiempo. Es que, obviamente no puedes elegir tus papeles así. Te eligen. Ajá. Y si tienes suerte. O sea... Sí, pero, o sea, yo la verdad respeto demasiado a Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, porque a partir de esa película como que le agarró mucho cariño al personaje y todo desembocó en que, pues, ya hiciera su propia película como él quería. Sí, porque Deadpool sin Ryan Reynolds no es Deadpool, la verdad. O sea, lo pudo haber hecho otro actor, no hubiera logrado lo que logró Ryan Reynolds y todo el equipo. Lo pudo haber hecho Joaquín Phoenix. Pero no lo sabremos ahora. ¿Te imaginas? Que no se callara, pero que estuviera hablando del cine y cómo se hace. Ay, insoportable. Insoportable. No por Joaquín Phoenix, sino por la visión que vi para allá. Pero bueno, entonces, llegan a esta base porque están buscando el metal este, que de nuevo fue cambiado por alguna razón. Dijeron de que no, llega... Por el... Llegó de un meteorito a una aldea. Y hay que matar a todos. Y hay que matar a todos y volverían de no. Tenemos corazón. Tenemos corazón. Y volví a ver a este Ryan Reynolds de Tenemos Corazón, ¿verdad? Y Ryan de... Ah, este Sabretooth de la Hermona de Wolverine es el tipo de Scream. ¿El tipo de Scream? ¿Cuál Scream? Scream 2. 3. Y al principio de la 3. Ah, ok, no he visto eso. Este Cotton Weary, ¿se llama la película? No me acuerdo cómo se llama el lector, pero... Es él. Es Leap, Leap algo, se llama. Pero es ese sujeto. Cool. Que sí, o sea, sí me sorprende porque en Scream actúa como que... Bien awkward, bien... Como medio tímido, y aquí es de que otra personalidad completamente diferente. Sí, aquí la versión se lo creí mucho del intensito... La verdad el actor, o sea, el actor es bueno. Tal vez el personaje no y lo que tú quieras, pero el actor es bueno. Y como hace sus... O sea, que sus... O sea, y la otra cosa que quería saber, ¿por qué los dos mutaron? ¿Por qué uno mutó con una cosa? ¿Por qué el otro con los huesitos así? ¿Sabes? Una historia de origen. Cosas que no explicaron. Nacieron con ellos. Es que si luego se me olvida que son mutantes y que los mutantes nada más cambian. Sí, pero, o sea, como te decía, lo que a mí me interesaba ver era, pues, cómo forjaron su carácter. ¿Por qué Wolverine es como es? ¿Por qué el otro tipo es más violento? Pero no, o sea... Saltan de niños a adultos y ya son así los dos. Y es como, es porque le da amnesia. Güey, es que yo estaba... Es que yo no recordaba que en X-Men tenía amnesia porque no me gustan las de X-Men en general porque... Historia, ¿verdad? Este, entonces cuando... Hasta eso. Toda la película para luego terminar con... Ajá, güey, es que la vi y dije... ¿Qué? ¿Le dio amnesia? ¿Le dio amnesia? Ok, finalmente yo estaba de que... Ah, ¿qué pasó? Siento que en lugar de construirte de que una buena película que conectara bien con X-Men, uno solo dije, Enrique, vamos a hacer cosas y al final tiene amnesia. Sí, tiene amnesia. Que también, o sea, fue lo que me dio coraje que al final fue una bala en la cabeza, ¿no? Lo que le dio la amnesia. Una bala de Adamantium. Vibranium. ¿Sí, Vibranium? ¿Adamantium? Sí, sí, perdón. Desde el mismo metal de... Adamantium, sí, sí, sí. Entonces, o sea, pero la idea de que... Es que le tienes que disparar con balas de Adamantium, la traen cuando ya se les murió el sujeto que es bueno disparando, el que nunca falla, el que mandaron al principio. Y yo de... Pero es que, o sea, no me puedes decir que es por el plot, o sea, es que no me puedes decir que es por el plot, que no, porque las balas salen hasta este momento. O sea, desde un miniso, por lógica, dices, llévate estas balas de Adamantium. Tú que disparas súper bien. Es lo único que puede matar a Wolverine, ¿no? ¿Y para qué sirvió? Para matar a viejecitos, buena onda. Que sentí que le estaban dando su origen a Clark Kent, ¿sabes? Dije, estamos en Superman en estos momentos. Que incluso hasta esa escena la hacen de que llega Wolverine con una familia que lo quiere ayudar. Lo hacen en Logan, pero lo hacen mucho mejor. Mira, tampoco ya no recuerdo de Logan, pero... En Logan llega con... O sea, que hasta está construido mejor aquí de que el tipo nada más corre desnudo al granero y los viejitos le dicen, ah, ven, te damos de comer. Por alguna razón. Y hasta les destruye el lavabo y ellos de que, jaja, no importa. Y hasta la viejita le dice, ¿de qué tenés esa chamarra de mi hijo? Y en Logan, o sea, es la misma escena y todo, y está construido mejor. Es cuando a una familia se les escapan unos caballos en la carretera y Logan y el profesor les ayudan a recogerlos y luego de que ellos les dicen, ah, los invitamos a comer en nuestra casa y van a la casa y de que comen y luego llegan y matan a la familia. Pero está mucho mejor construido en esa película y aquí nomás pasan las cosas porque sí. Algún día vamos a hablar de Logan, bendito sea Dios. Dios quiera. Güey, es que... Sí fue, sí es toda una experiencia ver Origins. O sea, es que, digo, ¿para qué estos los viejitos? Para generar empatía, pero es volver a lo mismo. Al final le va a dar amnesia. Y ya. Es todo. Para odiar más a los villanos. Pero, pero, pero... Ay, tengo tantas dudas. Sí, está raro. Y si Cupen no se acuerda en un futuro que también conoció a... Ah, no, pero es que le vendaron los ojos. Recordará que conoció a William. ¿Recordará que conoció? Sí, lo conoció. No. ¿Sí? ¿Sí? No, lo mataron. Ah, Cíclope. Ah, yo pensé que Wolverine. No, no, no. Sí que Cíclope conoció a Wolverine. Ah, no, no, no. Pero no, no lo vio, ¿verdad? Porque le taparon los ojitos. Pero se debe haber enterado que un sujeto con unas garritas que le salen de las manos fue quien fue su salvador, ¿no? Pero casi nadie lo vio. Creo que nadie lo vio. Sí, porque se liberó a todos los jóvenes. Pero lo liberó la chava, la... No, 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 los liberó de sus jaulas. Ah, sí, sí, sí. Fue Wolverine así, abrió todas las jaulas, todas las jóvenes lo vieron. Digo, creo que se hablaría de la leyenda. Y el Saber estaba ahí. Y se pudo leer las mentes de todos. Porque en X-Men uno cuando lo encuentran es de que, ah, no reconozco mi pasado de X-Men. Pues yo estaba el día que se destruyó la planta. Pero, pero, ¿cómo, o sea, cómo ligaría que Wolverine estaba en la planta? Sí, Wolverine no se acuerda, creo que estaba en la planta. Unen los puntos. Está bien. Digo, pero, o sea, siento que si entre los jóvenes sí se hablaría de la leyenda salvadora Garritas, creo yo. Sí, y supongo que le dirían a X-Men. Ajá, de que un sujeto con Garritas nos salvó, búscalo. Pero es nuestro Dios. O cuando llegara. Mira, siendo yo, a mí se me habría olvidado esos detalles. O sea, si no es mi historia, se me habría olvidado más. Pero había como 40 jóvenes que sí recordarían esa historia. Que me imagino que seguirían siendo estudiantes. Con su cerebro. Con la información de todos. Es que entre más hablamos, más dudas tengo. Más dudas voy generando. Solo hicieron una película que fuera cool para la gente. Ah, fue cool. Digo, me gustó mucho ver a este gambito. O sea, genuinamente me sorprende demasiado cómo haces que un personaje que es prácticamente una criatura de Las Vegas sea cool. Gambito es cool. Sí, gambito es cool. O sea, sus movimientos son como Las Vegas. Y dices, wow, funciona. Te ataca con cartas. Yo, te amo. Con su bastón. Con su bastón. Y yo enamorada estoy. Tenían planeado una película de Gambito, ¿se acuerdan? Sí. Con Chenin Taito. Ay, Chenin Taito. Como Gambito. Yo creo que hubiera hecho un buen papel. No, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Pero volvió a salir el rumor de 23 Jump Street. Ah, yo vi que volvió a salir la nota, pero era solo como Chenin Taito diciendo de que, ah, es, el guión era muy bueno. Pero nada más era como eso. Ya, yo siento que ya no va a pasar porque también Jonah Hill como que ya está medio... Bueno, la nota era que decía de que eso como dijo Ron y que también, o sea, que él sabe que a Jonah Hill también le había gustado el guión y que sí hubieran querido hacerla. Y más de río. Este, sí, me da mucha risa, me gusta mucho que cada vez que se ve en Saber y Wolverine se pelea. Y cuando se encuentra Wolverine con Gambito, se pelea Wolverine y Gambito, luego llega Sabertooth y se pelea, luego se va Sabertooth, llega Gambito y se sigue peleando con Wolverine por ninguna razón. Tenía que mostrar quién era el macho dominante, ¿no? Tenía que destruir las escaleras. También las garras de Wolverine, la primera vez que las abre, las ve en la casa de los viejos. Se ven horribles, se ven muy falsas. ¿Era 2009 o qué? Pero es que incluso en X-Men uno se ven reales porque usan de que... Ah, sí, usa sus carritos. Acá hay que... vean la escena otra vez, en serio parece que algo de los... ¿cómo se llama? De Roger Rabbit, se ve horrible. Tipo animado. Ah, sí sacó, sí sacó. Güey, ya, ya, ya terminé mis notas, solo tenía dos. Bueno, les voy a hablar tantito de... Sí, sí, sí. En la época en que iba a salir esa película, todavía no salía ni en el cine. Ajá. Se pirateó. Ah. Se vendía, o sea, literalmente la película se vendía a 100 puestos piratas. Capaz, no sé si ustedes tocó, a lo mejor fue más en Estados Unidos, pero tú podías comprar la película, la ponías y se veía de que era toda la película, pero sin los efectos terminados. Eso, eso es pirata. A ver, Storincho, tener tu copia de... Original pirata. Original pirata de la película original, original, si no sé por qué pasa. Sí, sí, sí. Mira, el 1 de abril del 2009, una versión ilegal de Ace Man Origins Wolverine apareció en un... en el sitio de Megoploat. ¿Se acuerdan cuando existía Megoploat? Lo usaba mucho. Un mes antes de su estreno en cines. La película fue descargada cientos de miles de veces, lo que afectó a la productora y al actor. Siento yo que... O sea, porque también los de Fox le echaron la culpa a esto, de que la película como que no vendió mucho, pero no es cierto. Porque ya la habían visto, no, a mí ya no fue eso. No fue eso, porque... Sí salieron a decir de que no, espérense a la película con efectos y es mejor y tiene más... Porque le faltaban como 10 minutos o algo así, de que decenas. Y los de Fox, de que no, espérense, el producto final es mucho mejor y no sé qué. Pero obviamente no fue por eso que le fue mal en taquilla. O sea, ¿punto qué sí le afectó? Porque la... O sea, luego dices... Aunque la vi, ya has visto Chapa, ya la vi. Y... Digo, aunque el cine era más accesible en esos años. Este... Pero tanto como para que haya sido un fracaso, es como de que... Ay, a mitad, o sea... Estaba perdido. Sí, o sea, definitivamente no fue por eso. Pero bueno, ¿cómo se llevó a esto? Este, Fox trató de encontrar como al culpable. Y me acuerdo que... Bueno, no me acuerdo, pero sí dicen mucho que usaban como este ejemplo de piratería para decirle que... No, es que los piratas son personas horribles. Hay que combatir contra la piratería. Hay que... De que detener esto, no sé qué. Total, le tiraban mucho a la piratería, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Este, Gilberto Sánchez, un instalador de vidrios y músico de 47 años, fue quien subió la película a internet. ¿Cómo la consiguió él? Según él, se la... Un tipo en un restaurante chino, o de comida chino, no sé si fue coreano o algo así. Este, fue quien le pasó un... Quien le dijo de que, oye, tengo la película, la nueva película de Wolverine, no la quieres. Y el vato dije, ¿en serio? Y de que le enseñó un DVD. Y de que, mira. Y si era, o sea, si era la película. Y el vato dije, bueno. Entonces, el vato la tomó y la subió a internet. Al tipo lo agarró Fox y lo sentenciaron a... A no sé cuántos años de cárcel, a lo mejor uno o dos. Pero, ¿cómo, o sea, cómo iba a las manos de ese tipo? Del asiático. Ajá. La filtración de esa película, por lo que vi en el video, en un video que vi, fue que uno de los productores de la película, según yo era productor, estaba haciendo las pruebas de sonido con Hugh Jackman en la cabina. Y no que de repente haces pruebas de que, de que has gruñido, o sea, has gritos. Estaban como que en esa sesión. Y el tipo este le dice a Hugh Jackman, de que, oye, me gustó mucho de que la sesión de hoy le hiciste muy bien. Y que lo invitó de que el fin de semana pasarlo en su yate o algo así. De que, ah, bueno. Y este tipo le dijo a los... A unos tipos que quería una copia de la película para llevársela. Y que, según esto, para hacer esto, pues, tienen que pasar, pues, muchos filtros de seguridad, ¿no? Pero que, como él era productor y era alguien importante, que se saltó muchos de estos filtros. Y que nomás dijo, de que, no, venme la película, sí. Que, total, hicieron todo este proceso. Y que al final ya tenían como que una copia de la película en una computadora. Pero que al final, creo que no, no, no me acuerdo por qué, pero que siempre no se la, no, no se la quemaron o no se la dieron. Y el tipo dijo que, ah, está bien, no, no importa. Pero la película seguía guardada en, así en una computadora. Y que de ahí un tipo random de, de adentro que no, que nunca fue identificado, que nadie sabe quién es. Descargó la película y fue quien se la llevó. Pero al final de cuentas no fue de que piratería o algo así. Fue gente, fue gente interna de ellos mismos. Fox le tiraba mucho la piratería, pero fue uno de sus productores quien quería, quien quería sacarse el DVD. Y que gracias a esto de que después crearon leyes contra esto, una ley que decía de que no puedes hacer una copia en DVD de una película que todavía no se ha estrenado. Y es como que, pues no. ¿Cómo no, no previnieron esto? Sí, o sea, no fue un hackeo ni nada. Ajá, fue un tipo que quería nomás verla de que con Hugh Youngman en un yate. O sea, es que mira, antes de que dijeras que el pobrecito Gilberto Sánchez, creo, este, lo, lo carcelaron. No, o sea, yo no estoy diciendo pobrecito. No, 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 es que justo antes de que dijeras eso, antes yo estaba pensando de que, güey, si llegas a tener esas cosas, yo siendo yo, la verdad sí soy algo de gatekeeper. Porque digo, pues hay cosas que dices, si tengo la oportunidad de verlas, no tengo por qué estarlas compartiendo con todo el mundo. No sé por qué él pensó de que lo voy a compartir con el mundo. No, o sea, nunca pensé en las consecuencias de que lo fueran a multar o que tuviera que llegar a la cárcel. Ni siquiera había pensado en eso. Es como que, güey, pues te pasó algo chido, tampoco no tienes que compartirlo con todo el mundo. No es la cura del cáncer. O sea, hay cosas que, pues, guárdatelas. Digo, siempre he pensado, si yo me topo mi artista favorita en la calle y así lo veo y lo encuentro y sé que está en un cierto lugar, es de que, güey, si puedo, si tengo el valor, le voy a saludar, le voy a tomar la foto y ya, y me la voy a guardar hasta que se retire de esa zona porque es de, porque quiero que todo el mundo vaya a acosarlo si tuve este momento especial con este artista. ¿Saben? Ese tipo de cosas, pero qué fuerte que sí terminó la cárcel. Y a la gente de Fox o los que fueron responsables de eso, pues no les pasó nada. Me duele el corazón por Gilberto Sánchez. El otro día había visto un video donde explicaba de que en Estados Unidos sí son un poco más estrictos con la filatería. Oye, es que sí afecta a millones de dólares. Pero lo otro, o sea, que decía ahí de que, no sé si sea cierto o no, pero de que muchas veces la productora, o sea, como que no hacen mucho escándalo ni nada. Más que en las películas que como que no recaudaron el presupuesto, o sea, o sea, no recaudaron mucho y como que de ahí quieren, este, sacar con, que, como tipo, demandando personas para que paguen ciertas multas. Y puedan recuperar el dinero. Pero no sé si sea cierto. Gente, es que en general... Por otro lado salió que Sidney Sweeney, este, compartió que estaba viendo La Ley y el Orden. Era una película pirata, era en una página. O sea... Para el reproductor todos vieron de que, ah, es esta página. O sea, miren, una cosa cuando les decimos de que, ah, si los ven en Facebook y bla, bla, bla. O sea, pues, esas son películas que ya estaban publicadas, ya tuvieron su ciclo, etcétera, etcétera. Yo sí estoy muy en contra, tipo, de los liqueos, de que, es que, ah, qué necesidad de tenerlo antes, ¿sabes? Yo no más estoy en contra de eso, pero no por nada, pero porque la gente tiende a prejuzgar mucho un producto cuando, cuando estás viendo algo que no deberías ver. Lo hablamos en su momento con Grand Theft Auto 6, ¿no? Sí, creo que fue Grand Theft Auto 6, que hace como uno o dos años se liquió de que el juego... Bueno, no del juego, del juego, eran como pruebas del juego o algo, pero eran muchos clips. Pero era en un estado en el que, pues, estaba trabajando. Ajá. Y había mucha gente diciendo que, no, es que se ve horrible, es que esto, es que nos termina, y es que, pues, no, no se supone que lo deberíamos ver. Ajá. Sí, o sea, es de que no se van a aventar a ponerle texturas y demás. Igual cuando salen de que fotos así de un actor con un traje superhéroe de que está una foto de un paparazzi de que a muchos kilómetros y lo ves y todo, de que, no, es que se ve horrible. Es que no se supone que lo debamos ver todavía. No, pero es que el vestido blancanillo, ¿ves? No, pero es que... Oye, siento que ya fue mucho de esa foto, ya, ya, saquen blancanillos para saber qué pedo. Es cierto, creo que la volvieron a retrasar para el 2025. Ajá. Ya quiero saber qué pedo con ese vestido. Pero... Ya quiero ver otra película de... De ella, de Richard Sigler. Yo pensé que otro live action de Disney. No, pero... Lo pensé por un segundo, pero dije, no puede ser la respuesta correcta. Esa es la historia de cómo se eligió X-Men Origines Wolverine. Ay, no, es que... Y traje solo fue como el capricho de un productor. Productor. Para verlo en mi chat de privado. Ay, no. Es que esto te da roña. Suena hasta casi como un capítulo de The Office o algo así. Es como que... Ah, sí, pídelo. Y ahí se quedó en la oficina. ¿Qué? Suena... Que puedo ser de The Office o de Black Mirror, dependiendo del tono. Lo que me parece es que después de este suceso, como que salió la ley de... No puedes quemar un DVD con la película. Pues sí, ¿no? O sea, sentido cómodo. Ay, güey, qué fuerte. Digo, esa historia como que en parte también me recuerda a Punto y Aparte, cuando salvaron la película Toy Story, creo que fue. Creo que fue las dos. Sí. Sí, creo que fue las dos. Que por accidente se les borró toda la película y nada más porque un animador tenía una copia de la película que se había llevado a su casa. Creo que era una animadora. Sí, una animadora. Que estaba embarazada y que trabajaba desde su casa. Ah. Algo así. No sé si te estoy echando mentiras. Pero tendría sentido. Pero era algo así. Las mamás son rondos del día como siempre. Entonces tenía todo el respaldo de la película y por eso pudieron continuar. Si no, ya la habían perdido toda. Guau, qué fuerte. Le hubieras dado un bono o algo. Güey, siento que ya me va a dar un paro como este George Lucas por la ansiedad. Ay, qué fuerte, qué fuerte. Miren, si aprendemos... Si una lección me quiero llevar de esto es como de... Espérense a que salgan las películas y los videojuegos. Y las series. O sea, para qué... Digo, si tú genuinamente te gustan los spoilers y esas cosas, pues bueno. Ok, velas y quédatelas. Pero por favor, no las andes repartiendo al mundo. Hay gente que no queremos, que no nos interesa, le estás afectando a los demás. O sea, si publicaron en páginas que les gusten los spoilers y los tiqueos y eso. Pero no lo anden poniendo en Twitter veinte mil veces. O sea, por favor. O sea, yo sé que hay gente que genuinamente es de no. Cuéntame lo que va a pasar porque hay quienes les dan ansiedad las películas y no saben de qué van. O hay gente que está muy desesperada y que no sabe qué más hacer con su vida que tener información ya. Ok, lo entiendo. Este, pero pues por favor abártense esa información. No tienen que estarla viruleando por ahí. De perdido. Sí, de perdido. Si se puede hacer algo, por favor, se los agradecería muchísimo. Porque también, es que es el trabajo de muchas personas. Es que es lo que... Solo quédense algunas veces a ver los créditos de las películas. Solo vean la cantidad de nombres. Por el amor de Dios. No es solo la película de Ryan Reynolds o la película de Hugh Jackman. Vean la cantidad de personas que trabajaron ahí y... A Netflix no le importa eso. ¿No le importa eso? No, pero es bueno por hacer los créditos y ya. Ah, no, es que puedes quitarle la opción que no te pongan nada los créditos y así. ¿Se puede? Sí, desde la aplicación se puede. Y yo como lo... Bueno, aparte de la gente yo también ya las veo. Ay, no, yo sí me quedo. ¿Qué nos quedamos? Que está mal piratear cosas. Liquear cosas. Sí, no liqué, supongo. No, estoy segura. Pero bueno. Es mal a la piratería, ¿no? Dependiendo del momento, la hora y el contexto. Sí. Ajá, digo... Solo lo dije por... Por convivir. Por convivir. Este... Sí, oigan, o sea, también analícenlo. ¿Saben? Tampoco no estamos 100% en contra porque pues a veces entendemos las posibilidades de la gente. Por ejemplo, había una vez, había una vez, es que ya no, creo que ya siempre no la pudieron rescatar. Había una página, había una página que no me acuerdo cuál era, cuál era el nombre, pero la página era una filmoteca de puras películas del, o sea, de puro cine como de arte y cine clásico. Ajá, pero eran puras películas de antiguas, este, ¿cómo se dice? Antiguas, modernas, o sea, había de todos los años hasta estaba, era toda una filmoteca muy, muy chida, pero era de todas las películas, o sea, películas que ya no puedes recuperar, o sea, era como de que... De repente que cuando estábamos en la facu y el maestro decía, esta película, ¿dónde la veías? No estaba en otro lugar más que en esa página, y estaba bien chida por eso, porque era como, ahí podías ver el, este, todas las películas bien, y un día ya la cerraron porque pues era piratería. Entonces, todos los comentarios eran, estaban tratando de rescatarla porque decían, es que ahí, si era como mucho archivo cultural, porque no eran películas tan comerciales, pues era más como que, la gente que los está viendo ahí es porque en verdad sí quiere verlas, y porque es el único medio que se tiene de esas películas, y pues se perdió. No lo pudieron rescatar y ya. Sí, pues es como de que, ¿por qué nunca había visto el ciudadano? ¿Qué? ¿Dónde le va a ver? ¿Por qué nunca había visto el mago de los? No había dónde verlo. Estaban todas las noches. ¿Por qué nunca había visto el, güey, no había? ¿Qué me recordaste? ¿Qué me recordaste? Que el otro día que estuvo lloviendo mucho en Monterrey por el huracán que pasó, yo estaba aquí, güey, el clima está perfecto para ver la novia de Frank. Dije, para ver Twilight. Ah, porque ya estaban jugando béisbol, ¿verdad? ¿Escuchaste eso? Ya le pegó a Eduard. Cada vez que se escucha un relámpago, lo aprovecharon. Alice le dio duro. Este, dije, güey, está perfecto para apoyarme bien a gusto a ver la novia de Frankenstein. Y pues acuerdan que los clásicos de monstruos estaban en HBO Max, que ahora es solo la plataforma de Max, ¿no? No, no los tienen, güey. Ya no tienen los monstruos clásicos en Max y estoy tan enojada. Es como que... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde pregados esperan que lo vean? ¿Dónde lo voy a ver? O sea, no lo voy a buscar pirata porque ya les expliqué que si tengo archivos, o sea, si tengo tantas plataformas de streaming, pues mejor veo algo legal, ¿no? Pero es como que... ¡Ay! Me da un coraje porque me dijeras, pues hubieras aprovechado y las hubieras visto cuando estaban y bla, bla, bla. ¡No! ¿Pero por qué no están si son de Universal? Pues no sé. Ah, no, espera. No, sí, sí, es Warner. Sí, pero pues, o sea, casi todo lo de Universal. Capaz Universal ya quiere hacer Universal Plus. Es lo que pensé. A lo mejor... Ay, no, creo que tienen pico que en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor quieren empezar con sus fregadores. Y yo de... ¡Ya no le quiero pagar a nadie más! No le estoy pagando a Paramount Plus. No, no, no. No, no, no. Pero sí estoy muy molesta porque era como que, güey, esas las iba a ver, pues dependiendo del mood. Porque, a veces tengo mood para ver una película clásica y así, ¿sabes? Hay que tener las ganitas. Entonces, yo me había puesto en el mood y ya no las tienen. Estoy como de que... ¡Ay! Me molesta mucho. Es que no hay dónde verlas. ¡No hay dónde verlas! ¡Ugh! Me enoja mucho. Que tanto les estorba. No pesan tanto. Están en blanco y negro. Es un cuadrito. Sí, literalmente no están. Luego las busqué y dije, pues, ¿en qué otra plataforma? Y parece que está en ProEnvídeo, pero no en nuestra región. Y es de... ¡Ajá! ¿Dónde las voy a ver? Esto es muy molesta. Ya. Sí, literalmente no están. No, no están. No están. Quería ver el de La Laguna, El Hombre Invisible. Solo vi cuatro. Y dos de ellas fueron Drácula. Iba a ver King Kong. Me puse a ver King Kong, pero la verdad ya tenía sueñito y al final me quedé dormida después de mi coraje. ¿La briga? Y ya, o sea, tú me dijiste que está muy buena también, de rosas de sus favoritas. Entonces dije, estos ganarán días a Cinepolis. ¡La voy a disfrutar! Sí, la otra vez que fui y no me acuerdo qué tienda de ropa fue. Y que por Halloween tenían varias de La Novia de Frankestein. Te llevaste todo el stock, nadie las tendrá. Solo yo. Pero bueno, está bien. Así pasa. Y así pasó Wolverine Origins. Y tuvimos, bueno, ya para resumir también mi punto de vista de la película. Tuvimos el mejor Deadpool que hemos tenido hasta esa fecha. Bueno, es que era un Deadpool muy OP. Tenía todos los poderes. De todos los que quisiera. Tenía muchos. Increíbles. Estaba muy poderoso. Menos hablar. ¿Por qué le hicieron la boca? Hablaba mucho. Ah, hablaba. Era muy irreverente. Striker no soportó su locura. Para mí, ¿qué fue? Ya, ¿cómo fue? Me va a robar el protagonismo. Me va a robar el protagonismo y no estoy listo para eso. No, no, no he ido a terapia para poder compartirlo. Tengo una duda. Es que por un momento pensé que este güey, Wilson, iba a ser el hijo del este malo, el que estaba organizando todo. Striker. Ajá. O sea, porque como que eso me dio a entender, pero ya no supe si era, o el hijo era el niño de dos, de ojos de color que estaba como ahí congelado. ¿O quién era su hijo? Porque menciona que tiene un hijo. Sí, que... Descubren sus secretos de que ya sabemos que tu hijo es mutante. Y el de, no, pero él es diferente. Y ella, no... Y así. ¿Sabes? ¿Quién es su hijo? No sé. No me acuerdo. Tengo el saldo. No era el niño congelado la mano. O sea, pienso que pudo haber sido el niño. Pienso que Plotwister era este güey. No, no era güey. Ok. Creo. ¿Por qué eligieron a Deadpool para que fuera este supermutante? ¿Por qué lo nombraron Deadpool? Deadpool. Porque era el matamotantes. Pero... Sí, ajá. No tiene sentido. Te digo, entre más pasa más dudas tengo. Este quién lo escribió y con qué pies lo hizo. Suyo. Bueno. Ay, te mereces un Oscar por eso. Gracias. Eso es para la película. ¿Cuántos? ¿Guerras? No. No, muy sencillo. ¿Novias muertas? No. ¿Deadpools? No. ¿Adaman? No. ¿Tanktops de... ¿Cuántos tanktops le dan a X-Men Origins Wolverine? Unos. ¿Cuántos pants? Dos de cinco. Yo le doy qué experiencia tan más. Ya no quiero repetir por tercera vez. Pero sí estoy satisfecha al haberla visto en esta ocasión porque... Aprendiste cosas nuevas. Aprendí. Si quiere... O sea, pues recordar cómo está toda esta dinámica de Wolverine y Deadpool desde sus orígenes. Este es el verdadero origen, ¿sabes? Es eso. Por eso se llama Orígenes. Porque es el origen de Wolverine y Deadpool. La gente está diciendo que queremos ver a Wolverine y Deadpool juntos por primera vez en pantalla. Ya los vemos. Oye, oye. Oye, oye. 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 Tú no sabes de historia. Pero bueno, me emociona lo que se viene. Espero. No sé. Sé como la película que se viene decente, divertida. No sé nada. Palomitera. No sé absolutamente nada. Cuando salen los trailers, yo voy a mirar. ¿Ni qué? ¿Sale Wolverine? ¿Sale? Ya me la arruinaste, Aro. Pero no tengo que salir a Batman. Sí, que sí salga. Y yo. ¡Aro! ¿Y tú cuánto le das, dijiste? Una y media. Sí. Es tu película favorita ahora. No, ahora siento que le diré más. Sí. No, es tu favorita ahora. Ahora le doy una. Es tu favorita. No, ahora le doy una. ¿Una qué cosa? Una camisa sin mangas. Eso. Y me doy una. Adiós. Me voy a despedir. Adiós. Adelante. Bueno, muchas gracias por vernos. Vean X-Men Orígenes Wolverine, si quieren. Si tienen tiempo. Si tienen tiempo. O si no, ya escucharon todo en este episodio. Sí, prácticamente fue todo eso. Está divertida para verse así con amigos, la verdad. Sí. Si tuviera amigos. Si tuviera amigos. Sí. Sanzón. Ya después, en un futuro hablaremos de sus buenas películas que nos van a estar. Pero ya después ya fueron muchos X-Men por esta semana. Por este año, ¿no? Sí, porque es este el que sigue. Y el que sigue. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram. Tenemos TikTok. Ajá. Esos son los que más movemos. Y obviamente YouTube. Hablaste como YouTuber de 2016 o algo así. Suscríbanse aquí en YouTube, por favor. Denle like. Déjenos un comentario. Si se suscriben y llegamos al millón de suscriptores, vamos a hablar de la, la, la. Es una amenaza. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Es una amenaza. Este, igual, si nos siguen en Instagram, ahí todos los lunes les subimos los lunes de spoilers a Stories. Ahí van a poder ver cuáles son las próximas películas de las que vamos a estar hablando. Y ustedes se pueden preparar si quieren verlas o no verlas y así, ¿no? Bueno, este, tenemos una wishlist en la descripción, pueden encontrar el link. Digo, si gustan, si quieren, si no quieren, no nos tienen que dar nada, no pasa nada, o sea. Pero los vamos a querer más. Sí, nuestro amor es condicional. Yo soy como papá y mamá, ¿eh? Condicional. Este, y, ¿qué más? Muchas gracias, era muy, mucha, muy buena información. Me rompiste el corazón, la verdad, con los datos que trajiste. Es una historia curiosa. Y sí me sentí de que se bajó el ánimo. Pero estuvo muy bueno. La verdad, le complementaste a algo que ya habías dicho en el pasado. No sabía que había más. Busqué la info completa. Guau, sí, estuvo muy bueno. Muchas gracias. Nosotros lo hacemos película también. El tipo que robó X-Men. Oye, suena más interesante que la biopic de Poppats. Podría ser, sí, interesante. Sí. Más interesante, más bien. Sí. No tan buena como Tetris porque sigue siendo mi favorita. No sé, no la he visto. ¿Tu favorita cuál es? No es Tetris. Me gustó mucho Tetris, pero creo que me gustó más Blackberry. Ah, Blackberry. Blackberry estuvo muy buena. Ok, ok. Debería apuntarme a Blackberry. Y pues, ya saben, sean felices. Nunca lo olvide. Como recomendación a este episodio, vean películas de X-Men, las buenas. Sí, no sé cuáles son porque la verdad no me gustan. Logan, vean Logan. ¡Logan! Amo Logan. Sí, es cierto, vean Logan. Si no han visto Logan, ¿qué están esperando? Es lo máximo de X-Men. Y otras que dicen que están buenas. First Class dicen que está muy buena. Días del futuro pasado. Ah, dicen que está muy buena, es cierto. Esos ya no los vi, pero... ¿Ya? Sí, sí, tienen internet. Nos vemos. ¿La miniatura? Ya teníamos, nos hacemos otra vez. ¿Otra vez, por si acaso?